Veracruz ¿Autoridades federales que estén mañana aquí es el arranque de alguna campaña? Sí, es del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación ¿Arrancará aquí en Veracruz? Aquí en Veracruz ¿Y el estimado? ¿Cuánto tiempo estimamos? Eso depende de los apoyos que nos den las autoridades municipales, de los apoyos que recibamos del subsistema educativo, para eso los estamos convocando. Pero nosotros queremos decir, estamos listos, lo único que queremos es que nos apoyen.